Bueno Matías, primeros minutos de fútbol, hoy con un gol, mejor imposible. Sí, bueno, viste vos, por ahí, más allá que sean amistosos, es lindo convertir. Y bueno, sumar para el equipo, que el equipo está para pelear grandes cosas. Y bueno, esperemos ir haciendo fútbol, hoy fue la primera práctica formal que tuvimos. Igual hay muchas cosas para corregir, igual hay que seguir trabajando. Igual te sentiste cómodo con los nuevos compañeros, ahí se te vio con movilidad y presionando en la salida del rival. Sí, sí, igual es un grupo muy lindo, sabemos que trabaja a full, está para pelear cosas importantes. Así que bueno, esperemos que se dé el objetivo que todos queremos. Gracias.